Hola gente de Bordelogia, bienvenidas a otro nuevo video Si eres nuevo en el canal, digo que te suscribas, pero primero ve el contenido y si te gusta, hazlo La verdad es que nos ayudarías muchísimo y no dudes que te va a ayudar en algo Ahora, hoy, en el video de hoy, vamos a repasar las características de este guante super armado de SP Es el SP Musa Strong Profesional, es un guante sumamente pesado Se supone que es el guante armado, ahorita lo vamos a abrir, vamos a ver que onda Y pues nada, los dejo con el unboxing y vamos con las características Ok raza, espero que les haya gustado el unboxing, ahora si Este guante, que tiene de especial? Primero, es el guante que más cambia la colección Evo de toda la línea de SP Y pues, que trae nuevo, ok ¿Qué argumenta SP? SP dice que el Musa Strong anterior no era lo suficientemente strong Es decir, fuerte, armado, yo que sé el que le quieran meter con esa palabra Y lo hacen mucho más strong La neta es un guante que se ve armadísimo Yo por concepto armado no tenía esto, esto parece un guante de box Con palma para agarrar Pero bueno, vamos a pasar con las características Vamos a empezar por la palma Es un látex nuevo, entre comillas, en SP Es el Connect Grip ¿Qué hace el Connect Grip? Que básicamente es el Giga Grip, pero preactivado Te viene con una capita de, como lo vienen los Nike Se supone que si se lo quitas ya está completamente activado y listo para usarse No tienen que pasar ni uno ni dos usos para que esté en su máximo agarre Esa es la peculiaridad que tiene el Connect Grip Ahora, ¿por qué SP no solo hace eso con dos Giga Grips y ya? No lo sé, la neta, pregúntale a ellos Pero bueno, ok, vamos a seguir hablando El dorso, que es lo importante aquí Que es lo que lo hace tan armado Es una pieza de látex body Con diferentes puntos de flexión Y otra cosa súper interesante es que es la palma Además de ser el Connect Grip, los 4 milímetros Es otra plancha látex del otro lado Es decir, es como el látex duo de Reynad Y este también es el látex duo, pero de SP Por lo tanto, vas a tener 8 milímetros en la palma de armado Eso es un montón Más los de atrás, súmale O sea, la neta es un montón Creo que ya ni siente el balón Creo, o sea, a caray O sea, de veras sientes el látex muy marcado allá adentro No creo que... Bueno, esto no va a agarrar, pero... O sea, yo creo que como un guamazo Ni lo sientes O sea, cuesta, cuesta cerrar la mano Eso sí se los aseguro Cuesta un poquito Como pueden ver, es látex con alta frecuencia aquí Y pues vamos a hablar del corte El corte es un roll flat Roll en los dedos de acá Y flat en estos dedos Está interesante La neta Pero aquí no tiene nada para que transpire el guante Está de este lado Aquí es... Más bien, no estoy seguro Es como una especie de goma Muy, muy peculiar Y pues, ahora vamos a la muñequera Que se parece a las de Rinat Que son las que a mí me gustan las largas Es una muñequera de neopreno Con una parte de licra Para ser más fácil a... Pues meter la mano Pero aún así resulta un poco complicado O sea, sí, sí Problema Y ajusta excelentemente bien Yo creo que es la mejor muñequera que tiene SP Sin duda Excelente La verdad es que lo deberían aplicar a todos sus guantes Gente de SP si me oyen No creo, pero de todas maneras Y pues, podemos ver aquí detalles del guante La verdad es que es un guante estéticamente muy bonito Pero, ¿por qué te comprarías este guante? Y por qué no? Pedro Mayo me dice una palabra muy interesante en la review Que es un guante extremo Y coincido perfectamente con él Es decir, no hay un entremedio para la gente que quiere este guante Si te gustan los guantes armados Vas a amar este guante Pero si te gustan los guantes ligeros Más de otra tendencia No te va a gustar para nada Si compras estos guantes por el hecho de que están padres Porque realmente están muy bonitos estéticamente La combinación de colores es muy buena Creo que te estás equivocando por el hecho de que te van a incomodar No te va a gustar la sensación que te va a provocar en la mano Pero si eres ese portero que te gusta Que realmente no sientas el dolor cuando paras un tiro Sin duda, este es tu guante La neta, no dudes más Nunca había conocido un guante tan armado Se los juro y me los acabo de poner O sea, la neta está muy chingón Ahora, como pueden ver La alta frecuencia es mucho más marcada Incluso aquí para el despeje de puños Por lo tanto, eso te da un extra de armado Entonces, pues ya saben La neta, es un guante armado Agarra excelente Y pues vamos ahora sí con el precio Vamos a ver en cuántos Ahora Según ahorita la página de SP Estos guantes de precio contado Están en $1,615 pesos Mucho dinero Pero yo los compré en pack Con los guantes que le compré a mi hermanito Los Pantera Y me salieron los Pantera Orion Profesionales Y estos en $1,250 pesos Es lo que me costaron Los Nogo al cero La neta, es una pasada Lo de que hace SP con los packs Es algo buenísimo Y son guantes de máxima calidad Creo que O sea, como ustedes saben A mí SP no me mandan nada Pero SP me parece algo Interesante La neta, aguas con SP Porque en el futuro Eso de los packs Me parece que es una oferta Al cliente excelente O sea, la neta Comprar dos guantes profesionales De altísima calidad Por $1,300 pesos Por Dios Es algo increíble La neta, ¿no? Si le pierda SP Pero nosotros le ganamos Y hay que aprovecharlo Entonces, pues ya saben Les saldría más o menos Si solo se quieren comprar este guante Como en $1,300 pesos Pero yo lo recomendaría Comprar en packs Para que se nivele el asunto Y se te saldría prácticamente lo mismo Pero con otros guantes profesionales La neta Muy chingón lo que hace SP Y pues ya saben Espero que les haya gustado este video Que realmente hayan aprendido algo Y si te quieres comprar estos SP Mándame una foto de ellos Y cuéntame que tal te salieron Ya los estaré probando Y pues nada Acuérdense Yo soy Rodolfo de Porterología Suscríbete al canal Espero que aprendas muchísimo Síguenos en Instagram Como arroba porterología Y nada Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!